Hola, qué tal a todos, buenos días, gracias por acompañarnos hoy, el último día del mes de enero del año 2019. Levántese con muchos ánimos, cumpla sus objetivos, poco a poco, a corto, mediano y largo plazo. Tenemos información muy importante este día jueves, así que quédese desde ya. Saludamos en este momento a La Potencia Periodística, que más adelante nos brindará información a nuestros compañeros ya listos en diferentes puntos de la capital. A Edas Carrasco lo saludamos con El Pueblo Habla. Más adelante también un contacto con Ramón Matute acerca de lo que ha ocurrido en el Palacio Legislativo. Y también tendremos un contacto con Roger Rubio más adelante. Así que le invitamos a que se quede con nosotros, también en San Pedro Sula nos brindarán información. ¿Qué es lo que ha acontecido en las últimas horas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y la ciudad de La Ceiba? Le contamos, comenzamos. Buenos días. En las últimas horas, el Centro Legal de Medicina Forense reportó el fallecimiento de Alexis Eliodoro Martínez, de 27 años, quien el pasado domingo fue ingresado al hospital escuela por quemaduras en un 80% de su cuerpo, tras registrarse un incendio en un barco de la Fuerza Naval en Roatán, Islas de la Bahía. El fallecimiento se reportó desde este principal centro médico del país a la una de la mañana, en donde posteriormente el cuerpo de esta persona fue llevado hasta la morgue del Ministerio Público, donde aún no ha sido reclamado por sus familiares. Cabe resaltar que el pasado 27 de enero de este año, el Departamento de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas del país, ubicada en Tegucigalpa, informó sobre varias personas que resultaron heridas tras el incendio de un barco de la Fuerza Naval en el sector de Guanraín, Roatán. El pasado domingo, el capitán de navío José Mesa aseguró que un tanque de combustible explotó en el buque logístico de Punta Caxina de la Fuerza Naval. Para hoy se espera que los restos mortales de Alexis Martínez sean entregados a sus familiares, para posteriormente poderlo trasladar a Islas de la Bahía, lugar donde será su cristiana sepultura. Siempre en este mismo lugar, autoridades forenses informaron que el cuerpo de doña Carmen Elena Ávila González, quien tomó la fatal decisión de suicidarse con un arma de fuego, su cuerpo aún no ha sido retirado de la morgue del Ministerio Público por sus familiares. Se desconocen los motivos de esta situación, pero para hoy se esperan que sus parientes más cercanos puedan reclamar los restos mortales de la fémina. Autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones, junto a un equipo especial forense, investigan las causas de este suicidio, ya que supuestamente esta persona no manejaba arma de fuego en su vivienda, y en horas de la mañana de ayer apareció muerta en la sala de su casa, en el barrio La Cañada, municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán. En horas de la noche, la Policía Nacional, desde la represa a los laureles, reportó el hallazgo de una persona asesinada, por lo que el equipo legal de ciencias forenses no pudo hacer el levantamiento cadavérico, debido a la poca visibilidad en este lugar. Se tiene previsto que para hoy, en horas de la mañana, los médicos forenses hagan el levantamiento respectivo, mientras que la policía y la Dirección Policial de Investigaciones aún desconocen la identidad de la persona fallecida. Cabe resaltar que en horas de la noche, este lugar permaneció resguardado por dos uniformados de la Policía Preventiva, para evitar que alguien ingresara a ensuciar la escena, donde aún se encuentra el cuerpo en estado de putrefacción. La Policía Nacional, con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público, realizó en las últimas horas saturaciones en varias colonias de la capital, entre ellas la Colonia Alemán, el Pedregal, la Colonia La Cañada y el Boulevard Cucuay. En estos lugares se han recibido diversas denuncias de robo de vehículos, asaltos a mano armada, secuestros exprés, entre otros delitos que ponen en riesgo la vida de la ciudadanía que transita por este sector. Es por eso que con el objetivo de reducir este flagelo, las Fuerzas del Orden encaminan operativos en lugares antes mencionados. Las intervenciones policiales se realizaron durante toda la noche, con la inspección de vehículos y motocicletas que transitaban por dicha zona. Y de esta manera hemos concluido el resumen de la patria nocturna, con los hechos más importantes ocurridos en la noche de ayer y madrugada de hoy. Más información hasta la zona norte con Cristian Baide. A continuación presentamos lo más destacado en noticias en el Valle de Sula y alrededores. Anoche un ciudadano identificado como Oscar Rivera fue ingresado con varias heridas de bala al Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula, luego de ser atacado en el sector López Arellano de Choloma Cortés. Según el informe preliminar, Rivera habría sido interceptado por varios desconocidos que lo sorprendieron a balazos. Sin embargo, el afectado logró huir del lugar para buscar ayuda y ser llevado al Centro Asistencial San Pedrano con un estado de salud delicado. Hasta esa madrugada, el joven, que se gana la vida en un mototaxi, permanecía bajo la atención médica con un diagnóstico delicado. Al mismo hospital también ingresaron con la ayuda de una ambulancia de la Unidad Médica de Emergencias del Sistema 911, la dama Marla Araceli Barahona, de 39 años, tras ser embestida por el conductor de un vehículo tipo turismo, mientras ella viajaba a bordo de una motocicleta con su compañero de hogar. El irresponsable ciudadano, al ver lo que hizo, huyó en exceso de velocidades de la 8 avenida y primera calle del barrio Santanita de la capital industrial. Barahona, según los paramédicos que la trasladaron, sufrió politraumatismo con fracturas en varios de sus huesos. En otra acción, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas de San Pedro Sula logró la detención de un supuesto extorsionador y su presentación. Una agente de lente informó sobre el proceso investigativo. Le ha dado captura a dos supuestos cabecillas de la Banda de los Chirizos, quienes han sido identificados como Gerson Adón y Flores Fuentes, de 23 años de edad, alias El Chele, y también Jacobo Barraza Mejía, de 45 años de edad, alias Jacobo. Según las investigaciones, estas personas son miembros activos de la Banda de los Chirizos y se dedican a cometer el cobro de extorsión en los diferentes barrios y colonias del Valle de Sula. Al momento de su detención, se les decomisó 23 mil empiras producto del cobro de la extorsión, un vehículo turismo y dos teléfonos celulares. El sospechoso fue puesto a la orden del Ministerio Público anoche para continuar con el debido proceso legal en su contra. Y la Policía Militar del Orden Público, junto con agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, efectuaron anoche un operativo en varios sectores del centro de San Pedro Sula en busca de vendedores de droga a nivel minoritario. Esa acción llevó a cinco jovencitos que fueron detenidos en la segunda calle y seis avenidas del barrio El Centro para aspectos de investigación. Hasta aquí la patrulla nocturna desde el Valle de Sula. Continuamos con Nahú Monge hasta la ciudad de La Ceiba. Muchas gracias, Cristian. Iniciamos nuestra patrulla nocturna en la ciudad de La Ceiba y sus alrededores. En las instalaciones de medicina forense se hicieron presentes los familiares de las víctimas de un tiroteo que se produjera el día de ayer en horas de la tarde en esta ciudad de La Ceiba. La tercera persona que falleció en este lamentable hecho fue retirada la noche de ayer de las instalaciones de La Morgue en el Hospital General Atlántida y corresponde al nombre de Hermes Antonio Lacayo de 37 años de edad que recibió varios impactos de bala principalmente en su músculo izquierdo y según la narración de los hechos por sus familiares él se encontraba en un restaurante cercano a la localidad y lastimosamente varios disparos alcanzaron su cuerpo. Esperando el bus para trasladarse para Colón. ¿En qué parte de Colón? Limón. Todo lo posible, pero nunca pudimos conseguir un especialista. ¿Deja familia él? ¿Cuántos hijos? Sí, bueno, él vivía en Estados Unidos, allá deja como cuatro, creo que cuatro hijos y aquí solo una tenía. ¿Lo andaba paseando acá? No, él había sido deportado nomás. Y debido a los últimos hechos violentos que se han suscitado en los diferentes sectores de la ciudad de La Ceiba, las autoridades de justicia emitieron un comunicado en lo cual ordenan lo siguiente, por este medio se ordena a todos los negocios de venta de bebidas alcohólicas comprendidas desde la CA13 que abarca desde la entrada a la colonia Zuyapa hasta la entrada de la colonia Zancudas y sus alrededores, que por razones de seguridad ciudadana deben cerrar los negocios indicados a partir del día miércoles 30 de enero hasta el día sábado 2 de febrero del presente año en horario de 7 p.m. hasta las 6 a.m. Y continuando con nuestra patrulla en octubre en las instalaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas se informó de la detención de dos personas por distintos delitos. Se le dio detención a dos personas mayores de edad del sexo masculino quienes responden a los nombres de Kevin Raúl Guevara, enamorado, más conocido con el alias de Maravilla, 18 años de edad, originario de Catacama, Jolancho y residente en la colonia 26 de junio del sector del Búfalo. A esta persona se le decomisaron 27 bolsitas de hierba seca, supuesta marihuana, un bolso color rosado con franjas y 80 lempiras producto de la venta de droga, esto en la colonia San José. La segunda persona, Alberto Rivera Sánchez, alias Chiveto, de 20 años de edad, residente en la colonia, gracias a Dios. Ambos personas pertenecen, según agentes, al grupo criminal Mara MS-13. A esta persona se le decomisó un teléfono celular marca LG color negro, 30.000 bolsitas de hierba seca, supuesta marihuana, un bolso color negro y 150 lempiras producto de la venta de droga. Los detenidos serán puestos en manos de las autoridades competentes para su proceso judicial. Hasta aquí la patrulla nocturna, gracias por su sintonía. La noticia del día es presentada por Diyunsa, lo mejor para comprar. Y mucha atención, son las 5 de la mañana con 56 minutos a esta hora. Intensos operativos se realizan de seguridad en el norte del país. Mailin Paola Coto, buen día. Muy buenos días, efectivamente, UNICE ya han iniciado los allanamientos aquí en el sector de Chamelecón, en la colonia San Antonio. Y es que todavía no han entrado a las viviendas, se están rodeando las casas aquí en la colonia San Antonio en esta operación Odisea, como se ha denominado que es la que está comandada por el Ministerio Público, el Escuadrón Tigres y la DPI. Esta es una de las patrullas que va a otro de los objetivos aquí en la colonia San Antonio de Chamelecón. Y en estos momentos nos vamos a trasladar con mi camarógrafo para mostrarles cómo está rodeada la otra vivienda en que unos minutos ya van a ingresar. Está fuertemente custodiada por miembros del Escuadrón Tigres. No se sabe hasta los momentos en busca de qué están las autoridades en esta operación Odisea, que están ejecutando esta mañana no sólo aquí en San Pedro Azul, en el sector de Chamelecón, también en Choloma, Cortés y es a nivel nacional. Es lo que nos han informado. Todavía no han ingresado. Esta es una de las viviendas. Usted puede ver el ambiente que se vive. Está prácticamente rodeada, están vigilando porque van a entrar a las seis en punto, como lo marca la ley. Nosotros estamos a la espera de un comunicado oficial del Ministerio Público para que informe cuántos allanamientos son en total. Extraoficialmente se habla que aquí en el sector de la San Antonio, en Chamelecón, son dos. Y aquí sería lo más fuerte de esta operación en la zona norte del país. Estamos pendientes para llevarles más información cuando ya ingresen estas autoridades a las viviendas que han especificado para esta operación Odisea. Nosotros seguimos aquí a la espera. No han ingresado, están esperando a que sean las seis en punto. Pero usted puede ver, ya están desplegados. Ya el primer equipo fue unas cuadras más abajo de donde estamos ubicadas. Y pues aquí serían dos viviendas prácticamente las que están rodeando las autoridades. No se sabe todavía el objetivo. Si son armas, si buscan pandilleros o qué. Solo han denominado esta operación, Operación Odisea. Es lo que nos han informado preliminarmente. Pero los vamos a dejar con este ambiente para que capten en el momento justo de que ingresen a esta vivienda en la colonia San Antonio, en el sector de Chamelecón. Vamos a estar a la espera de obtener más datos para llevárselos aquí en TN5 Matutino. La noticia del día fue presentada por Diumsa. Lo mejor para comprar. Gracias, Maylin Paola Cotto. En pocos instantes haremos un nuevo contacto con ella. Mientras tanto, escuche, las autoridades de la Fuerza Nacional, Antimaras y Pandillas en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa le dieron captura al supuesto cabecilla de la banda del combo que no se deja. Según investigaciones, era el sucesor del ya capturado alias Tercero, cabecilla de esta banda. El ahora detenido fue identificado como Gustavo Adolfo Matute Mendoza, alias Gemelo Obota. Al momento de su captura se le decomisó un arma de fuego tipo pistola, 13 celulares, una libreta de control con números telefónicos. Matute Mendoza fue remitido a los juzgados de letra penal con competencia nacional en materia de extorsión en las instalaciones de la FNA en la capital hondureña. Seis de la mañana en Punto. Mucho ojo porque esta mañana nos encontramos en la colonia José Ángel Ulloa, dándole seguimiento en Comayagüela, donde ayer pobladores y autoridades policiales se enfrentaron durante un desalojo. La información al regresar. Ingresan autoridades policiales a viviendas en Chamelecón, Meili. Efectivamente, unirse en estos precisos momentos, miembros del escuadrón Tigres están tratando de derribar este portón en la colonia San Antonio del sector de Chamelecón. Y es que les habíamos dicho que solo eran dos los objetivos. Sin embargo, son más. Se han desplazado varios equipos a lo largo y ancho de esta colonia y ya en unos segundos van a lograr ingresar a esta vivienda. Las autoridades nos han pedido precaución de no acercarnos mucho debido a que no se sabe qué es lo que pueden encontrar. Desde hace un minuto aproximadamente están tratando de dialogar con las personas para poder ingresar, que sea de forma pacífica. Sin embargo, esto no ha sido posible y en estos precisos momentos ellos están tratando de derribar el portón en esta operación odisea. Operación odisea es como han denominado estos allanamientos en esta mañana en la ciudad de San Pedro Sula. Aquí en el sector de Chamelecón son varios los objetivos, al igual que Choloma Cortés. Estamos observando, aquí hay un juez ejecutor, vamos a ver, los agentes de la dirección policial de investigaciones nos han dicho que tengamos precaución porque ellos están tratando de ingresar y las personas al interior no logran abrir el portón. No sabemos si es que pueden estar ocultando algo o están nerviosos por ver tantas autoridades. Operación odisea, así ha denominado el Ministerio Público, todavía no ha enviado un comunicado oficial, pero ya en estos momentos están a punto de ingresar, los estamos viendo con sus armas y las personas ya están dialogando con las autoridades, con miembros del Escuadrón Tigres y con agentes de la DPI. El juez ejecutor desde luego estará ejecutando varias órdenes de captura aquí a lo largo del sector de Chamelecón. El objetivo de este operativo cuando, como les digo, los residentes de esta vivienda pues están saliendo bastante nerviosos. Ahí estamos proporcionando en estos momentos epidemios y en todos los que estamos viendo para que los compañeros de Marta puedan ir con los documentos que vamos narrando en estos instantes cuando ya... No, 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 no. Y es que esta es parte del ambiente que se vive aquí en el sector de Chamelecón en la colonia de San Antonio cuando las autoridades han logrado ya ingresar un intercambio en este momento de palabras debido a que las personas pues se encontraban un poco molestas debido a la acción policial. Vamos a tratar de acercarnos un poco más para dialogar con las personas que viven en esta vivienda de la colonia San Antonio. Sin embargo, por motivos de seguridad, las autoridades no nos han permitido en estos momentos ingresar. Pero vamos a introducirlos acá para ver si podemos dialogar. dialogar con el señor. Señor. Pues, la persona, pues, obviamente... Solo, solo diga... ¿Qué es lo que es usted? ¿Qué le ha sucedido? Pues yo no sé, yo no sé qué está sucediendo. Puede entrar acá, a ver, si quiere pueden entrar. ¿Usted lo ha sorprendido con este operativo? Me ha sorprendido por la verdadera cosa que yo estoy acostado y yo no soy ningún delincuente, yo trabajo, yo quita mi mano yo trabajo, yo no sé si te encuentras ¿en qué trabaja? estamos en vivo en TNC cuéntelo, cuéntelo, ¿en qué trabaja usted? yo trabajo en construcción, estoy remulando casas en la Montevideo porque mis hermanos tienen propiedades en la Montevideo a ver, ¿qué ha dicho como lo han sorprendido con el operativo? claro que sí, quiero que sepan ¿qué está pasando conmigo? ¿qué está pasando? claro, yo no tengo nada si cabe, está sorprendiendo porque explique para HSH qué es lo que le ha dicho yo creo que esta gente anda mal esta gente anda mal porque la verdad es la cosa anda levantando gente inocente así como me están levantando a mí, pueden levantar a otras personas y no van a hallar nada, porque aquí yo soy una persona trabajadora, yo no soy una persona de que que anda deliquiando ni nada la quité porque la verdad es la cosa no pude trabajar ¿cuántas personas viven aquí con usted? solo yo y mi esposa lo hagan sorprendido a usted dialogar con la esposa que la vemos que está consternada la señora consternada por lo que está sucediendo sí, pues estamos durmiendo, no sabemos a qué día de repente escuchamos los ladrillos de los perros y hasta que le dio a mi esposa a andar a ver fue cuando ya nos sorprendieron y a lo contrario no sabemos el problema no sabemos el motivo de por qué me siento asustado ¿saben ustedes por qué? si son por pandillas o algo no sabemos ¿sorpresa? no sabemos bueno, nosotros vamos a respetar a las autoridades a que hagan su trabajo en estos momentos la dirección policial de investigaciones sin embargo vamos a mostrarle aquí cómo vive el señor aquí en la colonia San Antonio para ver cómo es lo que están buscando, haciendo ellos pues se tardaron un poco joven, ¿por qué la orden de captura? chava que la pena la daba aquí claro bueno, ustedes pueden observar el trabajo ya de la dirección policial de investigaciones pero también llegamos a la opinión del señor usted no pertenece a ninguna mara ni tiene antecedentes no, no, no yo no yo no yo no para poder continuar con este bueno aquí en la colonia bueno, en estos momentos continúa el registro en esta vivienda de la colonia San Antonio él pues se ha defendido también su esposa vamos a ver y este palo este palo vamos a ver ¿de qué es este palo, señor? mire, el palo de Ignacio ese palo yo lo tengo como sombra ¿puede ser alguna droga? no, yo para lo único yo está el tiempo usted debe estar ahí ¿no es ningún cultivo? no, no, no a lo mejor que voy a estar teniendo cultivo yo trabajo mire, yo soy una persona luchadora soy una persona de que yo le derrumbo duro yo soy una persona que yo vivo como pobre aquí yo soy una persona que sí mi familia tiene yo no tengo yo trabajo yo tengo mi carro es mío esta casa es mía yo no tengo cosas de andar deliquiando y nada tengo 52 años para yo no andarte deliquiando ¿cuál es su nombre, señor? permítame hacer la inspección nada más en presencia señor, ¿cuál es su nombre? pero vamos a necesitar que usted esté en presencia metas el cuarto metas el cuarto ingreso a la vivienda y las autoridades también han colaborado con nosotros en esta operación o dice en algún momento pues no se nos permitía el ingreso debido a a que en estos momentos pues no sabían que esperar pero este árbol pues no se sabe de qué es usted sabe de qué es este árbol una plantación de algo no, mami estoy yo que plantación supone que puede ser alguna plantación de marihuana según lo que nos han informado fuera de cámara pero tendrían que ser las autoridades que determinen si es o no marihuana en la que estamos viendo en estos momentos serían pues ellos que confirmen a través de un examen toxicológico y debido a los expertos que van a determinar si es o no pero en estos momentos vamos a retirarnos para que hagan la respectiva inspección vamos a darles más imágenes y en estos momentos ya nos vamos a retirar de la misma haciendo caso a las autoridades que nos han permitido el ingreso para que nosotros observemos que todo es de manera legal y también la colaboración de las personas afectadas era manifestado que ese árbol creció solo y que lo tienen desde hace varios años serán las autoridades como les repito que van a determinar si hay o no delito estamos en esta operación odisea comandada por el ministerio público vamos a retirarnos de este punto y trasladarnos hacia otro punto del sector de Chamelecón vuelvo con ustedes gracias Maylin Paola Cotto nosotros por supuesto vamos a estar pendiente usted lo ha visto a través de las cámaras de TN5 matutino más adelante pendiente otro enlace con Maylin Paola Cotto desde el sector de Chamelecón u otro sector donde está siendo ejecutado este operativo entre tanto comenzamos con los titulares a esta hora resaltamos en las últimas horas ha fallecido escuche una de las personas que resultó con graves quemaduras tras la explosión de un barco naval en Roatán el pasado domingo su cuerpo aún no ha sido retirado de la morgue capitalina desde antes que amaneciera el ministerio público ha ejecutado la operación Odisea empezando por Chamelecón en el norte del país y esta se ejecutará en otros puntos de Honduras otra información escuche bien en Italia hay androga escondida entre el café proveniente de Honduras las autoridades de la dirección adjunta de rentas aduaneras niegan que el gargamento de café saliera con cocaína desde Puerto Cortés por supuesto que le vamos a ampliar el Congreso Nacional conoció una iniciativa de ley que se castigue el acoso sexual agravado en Honduras este y otros temas detenemos en nuestro resumen legislativo y el Barcelona remontó al Sevilla dejándolo con una goleada irreparable de 6 a 1 el Camp Nou se clasificó para las semifinales de la Copa del Rey tenemos toda la información vamos a la morgue capitalina a esta hora Roger Rubio nos tiene diferentes casos de impacto en las últimas horas Roger así es como usted lo ha dicho y es que en los próximos minutos el equipo de medicina legal y forense se va a desplazar hacia el anillo periférico en específico a la represa Los Laureles lugar donde ayer reportaron en horas de la tarde que se encontraba un cadáver aparentemente del sexo masculino el cual no se pudo realizar el respectivo levantamiento debido a que ya era demasiado tarde y ya la oscuridad no les permitía ingresar a ese lugar y según el reporte este cadáver se encuentra flotando en las aguas de esta represa por ende el equipo forense no pudo hacer este respectivo levantamiento puesto que sería un riesgo para ellos el tratar de sacar ese cadáver en esas condiciones se presume o lo que nos han dicho aquí en el centro de medicina legal y de ciencias forense que lo realizarán a eso de las 8 de la mañana a esa hora cuando ya esté completamente claro y haya visibilidad en el lugar se van a desplazar para poder sacar ese cuerpo de las aguas que hasta el momento lo único que se maneja es que es del sexo masculino y no se maneja de momento tampoco ninguna hipótesis ni del tipo de muerte que haya tenido este hombre en el lugar todavía se encuentran aparentemente las autoridades policiales resguardando la zona y déjenme informarles también que aquí como lo decía mi compañero Tony Munguía en la patrulla nocturna aquí todavía se encuentran los restos mortales de la persona que murió producto de las quemaduras tras una explosión en una embarcación de la fuerza naval en Roatán el pasado 27 de enero esto es lo que le podemos informar desde aquí desde la morgue de medicina legal y ciencias forenses ANS Roger Rubio tenemos información mucho ojo con lo que va a ocurrir en algunas instituciones en las próximas horas escuche este comunicado por parte de las autoridades del ministerio público la operación Odiseo inicia con investigaciones por supuesta corrupción en desarrollo de proyecto de infraestructura también autoridades fiscales y personal de las diferentes agencias de investigación del país desarrollan la primera operación para el año 2019 denominada Odiseo en este sentido se concentran en diligencias de investigación relacionadas con supuesta corrupción en el desarrollo de obras de infraestructura por lo que se prevé que en las próximas horas se efectuarán inspecciones tomas de declaraciones y secuestro de documentos que permita el esclarecimiento de los hechos denunciados particularmente en la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada Coalianza y Alcaldía Municipal del Distrito Central además se amplían diligencias al interior escuche bien de varias dependencias estatales y municipales ello por la erogación de fondos estatales para cumplir compromisos de pagos por obras que supuestamente no fueron desarrolladas los agentes de tribunales de igual forma presentarán acciones penales por delitos en prejuicio de la administración pública tras cumplir con los tiempos previstos y asegurar los indicios de la comisión de tales ilícitos según reportes uno de los casos que se investiga es por el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social y otro a judicializarse es en contra una red de públicos o una red de corrupción dedicada a la falsificación y venta de incapacidades y venta de incapacidades médicas en hospitales públicos ambas líneas de investigación en el Valle de Sula el comunicado prosigue la ATIC efectúa allanamientos y capturas en coordinación con la unidad contra la trata explotación sexual comercial y tráfico de personas en un caso donde además se produjo el rescate de víctimas de este flagelo y cuyas investigaciones siguen su curso en la zona sur del país la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado a través de su personal recolecta indicios en la capital de la república por los delitos de extorsión tráfico de droga armas lavado de activos por otra parte fiscales para el enjuiciamiento de funcionarios y servidores del sector judicial investigan en Olancho supuestas irregularidades en el ejercicio de sus cargos de varios operadores de justicia mucho ojo entre ellos defensores públicos jueces y personal auxiliar de los tribunales quienes según denuncias habrían incurrido en los ilícitos de sustracción de documentos públicos uso de documentos falsos cooperación para evasión dolosa prevaricato y violación de los deberes de los funcionarios así mismo da a conocer que se ejecutan estos operativos en el occidente en la ciudad de la ceiba y en otros lugares por la narcoactividad vamos con Maylin Paola Cotto nuevamente hasta el norte del país siguen los operativos Maylin adelante Maylin Paola Cotto efectivamente Unice y es que hace unos instantes se dio un altercado aquí en este allanamiento donde fue necesario el ingreso de más efectivo de la policía y del escuadrón Tigres su comisionado Lanza nos explica qué fue lo que pasó sí muy buenos días la policía nacional a través de las diferentes direcciones representadas en San Pedro Sula estamos realizando diferentes allanamientos en lo que es el sector Chamelecón y la Lempira esto con la intención de detener personas con órdenes de captura por el delito de asesinato y homicidio y en una de las viviendas en la cual actualmente estamos una persona que se iba a capturar por este tipo de delitos pues no quería el ingreso a la vivienda igual se posesionó con una arma blanca tipo machete queriendo agredir a la autoridad pero fue reducida a la impotencia por la autoridad tomando el uso mínimo de la fuerza sin ser necesario el uso de arma de fuego o otro tipo de circunstancia bueno muchísimas gracias y es que pues al interior de la vivienda hubo gritos golpes desesperación tanto por parte de las personas afectadas con este allanamiento como por parte de las autoridades que estaban tratando de controlar la situación especialmente a este señor el que habíamos entrevistado previamente que agarró un machete que posteriormente será presentado a los medios de comunicación vamos a dejarlos pues con este ambiente y retorno con ustedes al estudio principal ayer lo que se pretendía que fuese un desalojo prácticamente culminó en un enfrentamiento entre vendedores y la policía en el sector de la José Ángel Ulloa en el anillo periférico Edas Carrasco le da seguimiento a este caso buenos días se unice en efecto pues me encuentro aquí en la colonia José Ángel Ulloa aquí a la altura del anillo periférico donde unas 72 personas que tienen sus puestos bueno aquí podemos ver los puestos que están cerrados porque nos han comentado que hace unas horas pues se acaba de ir la gente de acá a las 4 de la mañana allá al fondo todavía vemos algunos de los vendedores que se encuentran acá después de haber tomado esta esta vía aquí en el anillo periférico están ellas todavía permanecen aquí después de esta toma para y van a continuar por toda la mañana o no sé bueno vamos a hablar con ellos buenos días ¿cómo está usted? muy buenos días sí creo que vamos a continuar porque no hemos recibido ninguna de ninguna parte no hemos recibido respuesta y creo que vamos a continuar mis compañeros lastimosamente nos quedamos toda la noche y unos se fueron a descansar para poder venir a trabajar pero vamos a continuar esta lucha pasivamente y pedimos disculpas al pueblo por haber quemado llantas porque nosotros no somos vagos ni somos delincuentes entonces lo que queremos son respuestas y que nos dejen trabajar es lo que pedimos ¿qué han dicho las autoridades? no nos han dicho nada solo lo dijo un comisionado ayer a las 5 de la tarde de que de hoy a mañana nos iban a dar una respuesta ¿cuántas personas son las que están ubicadas en este sector? son 72 personas son 72 locales que hay ¿y estos locales pertenecen estos terrenos son de la municipalidad o tienen algún dueño? bueno nosotros lo que los han informado es que esto esto toda la orilla del anillo ya la habían pagado eso es la información que nosotros tenemos y que otros dicen que es área verde y a nosotros los de construcción nos mandaron una que era por zona vial que por eso no podíamos estar aquí ¿cuál es su nombre? lesbia yohana bueno aquí hay más personas que tienen sus puestos acá en el caso suyo por ejemplo ¿cuál es el puesto? ¿qué puesto tiene usted? gordía ¿qué es lo que vende usted acá? gordía vende yo ¿está cerrado hoy? está abierto ¿o va a continuar? yo voy a continuar no me voy a deparar aun que haya una prohibición siempre van a continuar todos bueno vamos a hacer la lucha eso es lo que queremos porque queremos que Tito Alfura nos ayude nos responda porque nosotros ellos han ido y él más bien les ha cerrado la puerta no les ha abierto y cómo es que él quiere un trabajo que tengamos y más bien nos están quitando el empleo el poquito empleo que tenemos ok muchas gracias vamos a hablar con otras personas otro señor acá ¿cuál es su nombre amigo? Marco Tulio Riero ¿y qué puesto tiene usted? allá arriba los tenemos nosotros los puestecitos que lo deshicieron ¿cómo en esa zona han dicho las autoridades que van a ser desalojados? pues sí dicen ellos ¿verdad? porque y uno de a dónde se va a mantener dígame a ver si no si no vende sus cositas aquí de a dónde ¿la posición de ustedes cuál es? bueno la posición ahorita de nosotros nosotros trabajamos en una compañía pero pero al sacar la compañía tenemos que buscar donde 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 tener uno para para vender sus cositas y mantener su bueno muchas gracias bueno Ulice así están las cosas aquí en la colonia José Ángel Ulloa estas personas pues van a continuar con sus puestos aquí a la orilla del anillo periférico dice que no se van a ir sino que van a continuar para mantenerse porque de aquí mantienen a su familia han dicho ellos así que con este informe me vuelco a usted al estudio gracias edas diputados nacionalistas presentaron ayer al finalizar la sesión al menos tres reformas constitucionales en materia electoral el diputado Walter Chávez del departamento del paraíso presentó propuesta para reformar la constitución de la república y se reglamente la reelección presidencial en el país para un periodo siguiente y este puede ser continuo la ley que regula la función electoral regulará los requisitos de esta posibilidad artículo 2 el presente decreto deberá publicarse en el deero oficial de la gaceta debiendo para su vigencia ser ratificado a su siguiente legislatura don Tomás Zambrano busca la elección de diputados por distrito y la ciudadanización de las mesas electorales presentar la iniciativa de ley para regular los distritos electorales que consideramos que esto vendría a acercar más los diputados al pueblo tener más responsabilidad nuestra entonces lo planteamos como reforma el tema de distritos electorales para que lo discutamos para que dialoguemos podemos construir ese consenso si va a fortalecer los procesos democráticos y si va a encontrar el apoyo de la mayoría de los compañeros diputados que se requieren 86 votos igualmente el tema electoral presentar otro decreto que va orientado a regular la ciudadanización de las mesas electorales para que el próximo proceso electoral en la mesa electoral el presidente y el secretario pueda ser nombrado por sociedad civil o por sectores de sociedad civil y nosotros como partido vamos como vedores para ver que se cuenten los votos ver el levantamiento del acta y así como políticos estemos como vedores y participantes según los parlamentarios las tres iniciativas de ley de reforma constitucionales en materia electoral urgen al congreso iniciar las discusiones y el consenso para establecer si proceden o no las mismas y así someterlas en la cámara legislativa a propósito de temas políticos vamos con Ramón Matute con quien se encuentra a esta hora buen día buenos días Eunice me encuentro con el diputado de libertad y refundación Juan Barahona él ha sorprendido en las últimas horas porque don Juan Barahona está de acuerdo en que los elementos de la policía nacional puedan ejercer el sufragio no así los elementos en alta de las fuerzas armadas de Honduras Eunice esto implicaría reformar el artículo 37 de la constitución de la república principalmente en su último párrafo en este artículo se habla de los derechos del ciudadano don Juan por favor buenos días muy buenos días si yo si estoy yo estoy en contra de que la los miembros de las fuerzas armadas ejerzan el sufragio la constitución lo define como una institución apolítica obediente y no deliberante y aún con esa posición que le da la constitución ellos asumen posiciones políticas cuando dan golpes de estado no digamos si ya se les permite ejercer el sufragio imagínese usted el jefe del estado mayor conjunto con derecho a votar ordena a los comandantes de los batallones para que estos ordenen a la tropa para que voten por X o Y candidatos de determinado partido eso no puede darse mientras que la policía es un organismo civil policía nacional civil ellos me parece que si deben ejercer el derecho al sufragio porque son otra institución que su misión es pelar por la vida y los bienes de los ciudadanos estaríamos aquí hablando de reformar también el 272 de la constitución de la república donde le da atribuciones de seguridad tanto a la policía nacional como a las fuerzas armadas don Juan es correcto son reformas constitucionales que hay que hacer yo si estaría de acuerdo en reformar la constitución para que la policía pueda herder el sufragio pero no la fuerza armada no podemos nosotros permitir que las fuerzas armadas tengan derecho al voto las fuerzas armadas su misión es pelar por la soberanía del país cuidar las fronteras y ese es un un mandato de la constitución de la república ahora sorprende que alguien de libertad y refundación EUNICE y por eso le voy a preguntar aquí a don Juan que lo motiva a él estar de acuerdo que la policía vote que los elementos de la policía nacional ejerzan el sufragio cuando las acciones del ente policial son cuestionadas por ustedes como partido político sí eso es cierto eso es cierto pero la policía es una policía civil es una policía nacional civil que deben de votar no no hay otro interés más que el ente como institución son ciudadanos común corriente con una responsabilidad de dar seguridad a la vida los bienes de los ciudadanos diferente a la fuerza de armada la policía tiene una formación humana una formación de relación con el público la fuerza armada tiene otra formación ahora para concluir el diputado Renan Enestrosa hizo esta propuesta en la legislatura anterior en el periodo del congreso anterior esto no prácticamente no se engavetó usted como diputado lo propondría no no lo propondría pero si va al hemiciclo si votaría a favor de que la policía tenga derecho al sufragio y en contra de que las fuerzas armadas tengan derecho al sufragio bueno en la posición Eulice de don Juan Barahora diputado de libertad y refundación de acuerdo él que los policías ejercen el sufragio en el país con usted el estudio gracias Ramón Matute y hablando de diputados y de declaraciones sumamente preocupadas especialmente las diputadas en el congreso nacional ante la ola de violencia que se ha desatado este año contra las féminas y también Melvin Paguada tenemos una reacción con respecto a este tema que ha abordado Ramón Matute de lo que ha opinado el diputado Barahona buen día buenos días Eulice de inmediato le consultamos a la diputada y también abogada Doris Alejandrina Gutiérrez que le parece esta iniciativa de ley del diputado de libre Juan Barahona que sí puedan votar los policías pero los de la Fuerza Armada no bueno nosotros respetamos las cualquier iniciativa que se presente en el congreso nacional sin embargo como partido de innovación y unidad nosotros ya definimos una posición desde hace días en contra de que voten tanto los militares como los policías ambos son responsables es cierto de la vida y la seguridad de las personas lamentablemente quienes reprimen al pueblo son los militares y la policía nosotros no podemos darles un poder fuera de lo que está establecido en la constitución y máxime cuando sabemos que en la práctica en lugar de convertirse en salvadores son verdugos de todos nosotros cuando andamos en las marchas cuando andamos en los plantones cuando hay una una protesta aunque sea pacífica porque yo lo he vivido en protesta pacífica la policía y el ejército nos tiran bombas como vamos a pedir nosotros que estas personas puedan convertirse en juez y parte en lo que es un proceso de elección electoral porque ambos tienen responsabilidad la policía también ayuda o contribuye o le dan funciones de apoyo en los procesos electorales así que nosotros somos claros y concretos nuestra posición es en contra de esa propuesta ¿no acompañaría al diputado Juan Barón entonces? no nosotros ya tenemos una posición clara desde que lo propuso el general perdón el general Romeo Vázquez que por cierto él dijo que iban a apoyar las reformas constitucionales y si aprobada los votos a los militares y el voto a la policía sin embargo no le pararon bola pero siempre votaron a favor de esa reforma o sea ni le tomaron en cuenta la propuesta Eunicio vamos con la pregunta de las mujeres ¿a qué se debe y por qué está ocurriendo tanto femicidio en el país a diario? bueno en primer lugar vivimos en una sociedad machista una sociedad patriarcal donde es normal que las mujeres seamos de una u otra manera atropelladas por medio de la palabra por medio de fotografías por medio de videos videos no consentidos que son publicados en las redes y donde las que siempre llevan la peor parte son las mujeres puedo mencionarle cualquier cantidad de casos de compañeras que han tenido una relación sentimental de una u otra manera no quieren continuar en ellas las chantajean las amenazan y que van a publicar y no solo las chantajean lo hacen y al final la que sale siempre perdiendo es la mujer incluso pierde sus trabajos pierde incluso la posibilidad de ubicarse en otros sectores así que nosotros pues presentamos que se aumentara de 3 a 5 años la pena por acoso sexual gracias ha hablado aquí para tener 5 matutino la diputada Doris Alejandrina Gutiérrez adelante estudios gracias Melvin Paguada nos vamos a quedar con lo último que dijo la diputada Doris Gutiérrez mire eso es lo que han dado a conocer en el Congreso Nacional que se castigue el acoso sexual agravado busca la iniciativa de ley presentada en el Congreso Nacional y se citará a COPECO y otros entes de mitigación del país para que presenten programas concretos para mitigar la sequía esto en el resumen legislativo el Congreso Nacional conoció una propuesta de ley encaminada a castigar el delito de acoso sexual extremo en el país adicionar un artículo el 118B que se va a leer de la siguiente forma incurre en el delito de acoso sexual las personas que con comentarios sexuales directos o indirectos al cuerpo fotografías grabaciones no consentidas contacto físico indebido o no consentido persecución o arrinconamiento exhibicionismo gestos obscenos u otras expresiones que dañan la dignidad de la persona se castigará con una pena de 3 a 5 años de reclusión el pleno de diputados aprobó una moción que busca exhortar a la cancillería de la república para que logre un acuerdo bilateral de homologación de licencia de conducir entre honduras y el gobierno del reino de españa es una petición que han hecho porque ahorita en este momento prácticamente quedan no están habilitados para conducir y conseguir trabajos que tengan que manejar o ser conductores entonces en este momento si logramos la homologación de la licencia pues estuviera esta gente teniendo la ventaja así como otros países justamente costa rica lo acaba de aprobar el convenio de trabajar con la licencia hondureña ¿cuántos hondureños hay en esta asociación? bueno en la asociación no tengo el número exacto pero ellos tienen cifras de casi 90 mil compatriotas en España la comisión la comisión de contingencia del congreso nacional citó a COPECO y otras organizaciones del país para que lo más pronto posible presenten un plan de mitigación ante la sequía que se anuncia podría afectar a Honduras este año hoy estamos convocando a COPECO estamos convocando al cuerpo bombero a la secretaría de agricultura y ganadería estamos convocando al ministerio de finanzas para hacer gestión de riesgo que como lo dice nuestra comisión ya sabemos el problema ahora tenemos que prepararlo con dos cosas uno con el tema financiero y otra para poderle tender una mano a los que necesiten en el momento que se necesiten se aprobó una moción que exhorta a la secretaría de educación a ejecutar un plan de reconstrucción y en otros casos de construcción de centros educativos en el país Ramón Matute Telenoticias en el sistema educativo esto es lo que ha dicho el presidente de la república en las últimas horas a través de sus redes sociales lo prometido es deuda y hoy les estoy cumpliendo en reconocimiento a su ardua labor y compromiso con la educación de nuestro país me da gusto confirmar un aumento salarial de mil empiras a seis mil trescientos veinticuatro docentes del programa hondureño de educación comunitaria PROECO felicidades y a propósito el sistema educativo Roger Rubio ya se encuentra con dirigentes magisteriales mesas técnicas a partir de este día Roger así es hoy se instalan las mesas del diálogo y bueno van a tocar tres puntos en específico estos son los de mayor fuerza Daniel Esponda es un dirigente magisterial y ya nos va a ampliar ¿cuáles son estos puntos que van a tocar? bueno en primer lugar nosotros tenemos una agenda bastante extensa debido a que la Secretaría de Educación tiene prácticamente una década de no sentarse con las organizaciones magisteriales y lógicamente con los representantes de los profesores que somos los dirigentes esta agenda consta de diez puntos pero nosotros hemos planteado tres mesas fundamentalmente la primera mesa es el tema del imprema es decir reformar la ley del Instituto Nacional de Proyección del Magisterio para alcanzar tres objetivos fundamentales número uno cambiar la edad de jubilación número dos cambiar la fórmula del cálculo de la pensión y número tres el tema de los beneficiarios tenemos otra mesa que hemos planteado que es la pedagógica didáctica donde sería revisar el currículo nacional básico y las mallas curriculares de los bachilleratos técnicos profesionales y tenemos una tercera mesa planteada que es la mesa de financiamiento de los centros educativos pero yo creo que lo más importante de todo esto es que nosotros estamos planteando que después de esa terrible política de administración de la Secretaría de Educación donde los viejos encargados de la Secretaría ministros venían administrando la Secretaría de Educación como si fuera una hacienda particular del siglo XVI de manera impositiva de manera impositiva al margen de la ley se acabe y esta administración del ingeniero Hernando Hueso permita volver a la gobernabilidad pero sujeto a la ley a la ley que establece nuestro estatuto del docente y lógicamente los reglamentos que se generan en ellos nosotros como organizaciones magisteriales le hemos tomado la palabra al gobierno y pensamos que esta es una etapa histórica donde nos vamos a encontrar para construir propuestas para mejorar el sistema Muchas gracias a Daniel Sponda él es un dirigente magisterial y esto será a partir de las 8 de la mañana que se van a reunir con el Secretario de Educación y también con el Presidente de la República compañeros regresamos con usted Ahora es momento de hablar del estado del tiempo y las condiciones que van a imperar en nuestro territorio pero antes quiero referirme al vórtice polar que está afectando buena parte de nuestro planeta Tierra ayer el presidente de los Estados Unidos Donald Trump dijo una frase que colinda con la ignorancia o con altos intereses dijo ante tanto frío que venga el calentamiento global que venga lo necesitamos o sea una frase totalmente de una persona que no sabe absolutamente nada de la parte científica pero tiene a su mano científicos que le pueden orientar les voy a explicar por qué este vórtice polar está produciendo esas temperaturas gélidas esas temperaturas históricas tan bajas y por qué la frase del presidente de los Estados Unidos está fuera de lugar resulta que en el polo norte ahí existen vientos que están circulando de forma diríamos no normal sino en contra de las amanecidas del reloj en forma de una baja presión entonces a mayor altura de los vientos la temperatura del aire se enfría entonces lo normal por ejemplo a una altura de 30 kilómetros es que la temperatura esté a menos 80 grados celsius pero lo que está sucediendo ahora mismo es que hay un calentamiento súbito de la estratosfera y eso está permitiendo que esas temperaturas no estén a menos 80 sino estén a menos 35 y con posibilidades de caer a menos cero entonces eso produce que se esparza completamente ese vórtice polar y se desprendan masas crudas de hielo y que están produciendo generando justamente estas postales por ejemplo este es Chicago que está reportando temperaturas de menos 40 de menos 50 grados celsius hay valores históricos y no solo en Estados Unidos está pasando esto está pasando en Asia está pasando en ciudades de Europa están presentando valores históricos y mientras se congela el sector norte de los Estados Unidos parte de Europa y Asia hay temperaturas pero totalmente elevadas lo opuesto lo que genera el calentamiento global y su consecuencia directa el cambio climático hay temperaturas casi cercanas a los 50 grados por ejemplo en zonas de Argentina y aquí tenemos justamente lo que estamos hablando en sectores de Mendoza de Santa Fe 47.5 grados 45.3 o sea temperaturas extremadamente elevadas cálidas y ya vimos lo opuesto que son temperaturas de menos 50 en otros sectores del mundo una colita de un frente frío está llegando sobre la parte oriental de nuestro territorio de hecho está generando cierta humedad algunas lloviznas se están reportando amaneciendo esta jornada de jueves en el territorio hondureño y esto dejará pues acumulados de humedad específicamente en la región oriental como consecuencia entonces tendremos pues temperaturas que se han reportado bajas pero que en el transcurso de la jornada serán cálidas en nuestro territorio por ejemplo en el occidente hemos descendido hasta los 12 grados y aquí en el centro entre 14 y 15 pero aquí está el mapa en rojo ya que nos reporta temperaturas muy cálidas para esta jornada de jueves ya para horas de mayor insolación así estamos para este jueves a tomar en cuenta este pronóstico cuídense mucho siempre lo queremos como televidentes y no como noticia más adelante rezo con información de tránsito vehicular a estar pendientes y no como noticia